Las disciplinas de atletismo, natación, tenis de mesa, ajedrez, voleibol, baloncesto, patinaje, futbol sala, fútbol femenino y microfútbol tuvieron una gran participación, logrando en algunas de ellas el primer lugar. Nos fue muy bien ahora en las regionales, quedamos primero y segundo, cogimos plata y bronce, también oro. Las competencias fueron difíciles, pero aún así los nuestros vencieron los obstáculos y conquistaron varias victorias, generando felicidad y confianza entre los deportistas especialmente del área rural que aportaron gran parte de los triunfos. Muy buena porque hay rivales que se demuestran que eran buenos y fue muy difícil ganarles. Porque uno se divierte y conoce nuevos municipios. Pues bien, quedé tercera y ya pues aunque la competencia estuvo muy dura, pues como para mí. Esencial el apoyo de todos, monitores, docentes, familiares y amigos, los mismos que día a día les ayudan a perfeccionar su camino en el ámbito deportivo y personal. Pues el resultado fue excelente, teníamos 12 chicos pero solo pudimos viajar con 10, nosotros pues por dificultad solo fuimos con 10, de los 10 clasificamos con 9. Todo año consecutivo hemos conseguido quedar campeones de la general, en esta ocasión con 9 oros y vamos a representar ahora al suroeste, en el departamental que se va a realizar en el municipio de Bello la categoría infantil y prejuvenil y en el municipio de Jericó con la categoría juvenil.